Hola a todos, este vídeo está dirigido para Business Angels aceleradoras e incubadoras, pero también para las mismas que estén dentro de las propias universidades. Binglet es un semillero de talento y economía del conocimiento. Tenemos presencia en Latinoamérica y en España. Hoy vamos a hablar de Métricas, que es un deal flow excelente para captar startups. Como inversores tenéis también herramientas como Talent, donde captáis co-funders y empleados para vuestras startups, e e-learning, donde podéis subir webinars, cursos y talleres en modalidad presencial, semipresencial y online. Para todo esto tenéis vídeos que están tanto en YouTube o en nuestro propio perfil que los podréis ver. A lo que estamos hablando, al tema a Métricas. Cada vez que una startup ingresa, se registra dentro de Binglet, debe identificar el sector económico al cual está apuntando. De la misma forma que cuando vosotros os registréis en Binglet, primero tenéis que hacerlo como persona física y posteriormente como jurídica. Una vez que estáis dentro, identificáis sector, posteriormente cuánto invertís por año, el equity que tomáis a las startups y la media de startups, a las regiones donde estáis apuntando y los idiomas. Esto de los idiomas parece una banalidad, pero si estáis en Norteamérica y habláis castellano, os van a encontrar más fácilmente. Una vez que la startup hace el trabajo de Métricas, ya ha hecho el trabajo numérico y de texto, ese tan farragoso y tedioso que es para los inversores, una vez que lo hace, vosotros recibís una notificación. Si os interesa startup, le dais un vistazo. No podréis ver las Métricas. Le enviáis una solicitud para poder verlas. Y si la startup dice que sí, inmediatamente lo podréis descargar y empezáis entonces, si os gusta, a trabajar de forma conjunta. Si estáis interesados en tener más información, por favor dirigiros al correo electrónico info.binglet.com. Ha sido un placer y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.